Música 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 Bueno, acá tengo a Lucy Que pobrecita, le esta saliendo toda la ropa Pobrecita Y para ella Tengo Este pañal verde De Haggis de Winnie Pooh Música 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 Su ropita original Que es este enterito con saquito Blanco y rosa con conejitos Música Música Por ahí le pongo estos zapatos de conejito No se, voy a ver No se, le pongo medias Le dejo las que tiene puesta Y su chupete original Con el portachupete original También Vamos a ponerle primero el pañal A ver Vamos a ver como le queda Porque no probé estos pañales en ellos Yo creo que le va a quedar bien Igualmente ¿Qué pasa mi niña? ¿Qué pasa mi pequeña? Perfecto Vamos a subírselo un poco más Ahí, bien linda Y ahora Le vamos a poner su ropita Le vamos a poner su ropita Creo que no me gustan mucho Le quedan como algo grandes A ver como le queda con las millas Creo que a las millas le quedan mejor Sí, vamos a sacar esto Y le vamos a dejar las millas Así está mucho mejor Ay, se ve más tierna Se ve más tiernita con las millas ¡Ay, qué linda que está! ¿No? ¡Qué linda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y? Ahora vamos a vestir a Elena Y a los nenes que faltan Toma tu chupetito ¿Querés este chupete? ¿Y? ¿Querés? Toma Muy bien Ahora sí Vamos con los nenes y con Elena Venga para acá Y bueno Para el nenita Que está acá No tengo muchas opciones para el nenita Porque no tengo tanta ropa de prematuro Ni de recién nacido Así que voy a probar con este de recién nacido Que ya lo habíamos comprado para dulce Pero vamos a probar Que es este vestido de grisino Mi primer grisino Que venía con este bombachón Y con este Este Le voy a poner este portachupete Que hice yo Que tiene una flor del mismo color Y creo que se lo voy a dejar sin medias O no sé Por ahí voy a buscar alguna media Que le vaya bien Y al final se la voy a poner con estas medias Que son bastante largas Así le van a quedar como si fuera Una especie de colegiala o algo así Y después la voy a peinar Y creo que no le voy a poner nada en la cabeza Creo que simplemente la voy a dejar sin nada Bueno me arrepentí Y tal vez en su cabeza Le ponga estas cebillitas de libélula Con brillantes Pero solamente para que No quede vacía su cabecita Porque tiene mucho pelo Como para desperdiciarlo No sé Voy a ver que hago Vamos a empezar a vestirla ahora Ya le saqué la pincha Ahora le sacamos esto Bueno Lamentablemente dejó de grabar el video Justo la estaba peinando Cuando me di cuenta Pero bueno No importa Igual es vuestro Miren que linda que quedó No le quedó tan mal Le quedó un poco grande el cuello Pero eso se arregla y ya está Y sí Otra vez me olvidé ponerle el pañal Así que se lo voy a poner ahora A ver que tal le queda Ya que no se grabó el video Bueno Ponemos el pañal Entonces ¿No es cierto? Ya estaba por peinar Pero bueno Vamos a ponerle el pañalcito Ahí está Con pañal y todo Vamos a arreglarle el bombachón El cubre pañal Así Y Ya está Perfecto Es una moneda Es una monada Mi princesita Aunque algunos Digan que es fea Yo la quiero Porque es linda igual Ella tiene una belleza peculiar Es por eso Porque es antigua Entonces no estamos acostumbrados a ver Muñecas antiguas Para ese entonces eran muy lindas las muñecas Y De hecho Estas muñecas Eran las que más querían las nenas De la marca Rayito de Sol Ahí está Le acomodamos un poco El flequillo Y le voy a poner Las sevillas ¿Cómo se las podemos poner? Creo que le voy a dejar El pelito suelto Y le voy a poner A ver Vamos a ver cómo queda ¿No? Creo que queda bien Para que se le vea Esa carita que tiene Porque si no No se ve A ver Quiero ver bien Cómo se ve No se ve tan mal Me parece Bueno creo que la voy a dejar así No sé Ay no sé No me decido Tal vez Las ponga de un solo lado No sé Creo que le voy a dejar una sola Esta Ya se la saco Así no queda tan Rara su cara Así Sí La voy a dejar así Bueno Ahora Vamos a terminar Con los nenes Bueno Y acá tenemos A Joaquín A él le voy a poner Su chupetito Con el portachupete De siempre El gorrito De perrito Y este Este enterito De ositos Que ya se lo habrán visto Puesto en otros Vídeos anteriores Pero es que me encanta Cómo le queda Aparte No tengo muchas Muchas ropas Con la talla de él Y bueno Si le queda bien Hay que ponérselo Vamos a poner la ropa ahora Ahí está Miren qué mono Es que no sé Le queda ni adorable Ese gorrito Ay hola Hola ¿Quién es el bebé más mono? Vos sos un bebé lindo Ay hola Cuchi Cuchi Bueno Vamos a seguir Vistiendo a los otros Que ya faltan poquitos Faltan Santino Y Tidia Y ya terminamos Acá tengo A Santino Que me parece Que le vamos a dejar El mismo chupete Está lindo Si le vamos a dejar este Y le vamos a poner A ver Esperen un poco Bueno Al final me arrepentí Y le vamos a poner Este portachupete Que hice yo De osito Con este Chupete blanco Su ropita original De levebot Que son Estos pantaloncitos Con esta Remerita Tipo pijamita Y el gorrito Pero como esto Es un poquito Fresquito Para mí También le voy a poner Este ponchito arriba Que lo estrene Santino Creo que yo lo había Estrenado Victoria Pero que lo estrene Uno de los nenes Y estas mediecitas De nacimiento Que son nuevas O sea Las tengo hace mucho Pero no las había usado Todavía Tienen un pollito Saliendo del cajerón Así que Vamos a ponerle eso Saliendo del cajerón Miren que lindo que se ve ¿No se ve súper lindo? Parece un bebito de verdad Y ahora vamos a seguir con Killian Ay que bonito, bien calentito Y por último tenemos al bebé Killian El último de los trijizos A Killian le vamos a poner Su ropita original que es el pañuelcito con corazones El gorrito Los pantaloncitos El medio osito Porque tiene piernita, eh, piecitos Mediecita Y la chaquetita, la remerita Es rayada con el osito ese Igual que su hermano Vieron que la ropa original de su hermano también tiene un osito Y bueno, vamos a ponerle eso Ahí está Y me olvidé de decirles que chupete le voy Le voy a poner, le voy a poner el que tenía Santino antes Porque le va bien con el osito Está bien Ahí está No lo quiere Killian, ya está listo Y bueno, eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para más videos Activa la campanita de notificaciones para recibir Ay, ¿siempre? ¿Por qué siempre me confundo con eso? Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo Y déjame en los comentarios ¿Qué bebé te gustó más? ¿Cómo le quedó su ropita? Si la de Dulce Anaí La de Thierry La de Rayed La de Martina La de Vicky La de Lucía La de Joaquín La de Kilian La de Leo La de Lisa La de Santino La de Lenita O la de Jamie Y eso es todo ¡Chau! La de Vicente